Hace un tiempo que publiqué mi videojuego Finger Twister y lo promocioné en todos lados con que iba a ser el juego más pegado del año, el juego más duro, que iba a ser número uno por encima de todo el mundo, pero la verdad al final no fue así. Entonces quería hacer este video en el cual íbamos a analizar qué errores cometí, qué cosas podía mejorar, qué fue lo que no hice. Y tú como desarrollador de videojuegos, igualmente pues te va a servir. Así que vamos ahí. Esos ruidos de afuera también son marketing. Es más, te quejas en el video y sacas la tomita donde te interrumpen afuera. Es fácil, es lo que es que me la van a hacer. Primero te explico. Este juego trataba de pues, bueno trata porque todavía está el juego, es colocar los dedos encima como si fuese Twister. O sea imagínate, está el celular, igual ahí les voy a poner el video y tú colocas los dedos encima. De eso pues se trata el juego. Cuando yo lo promocioné, como les dije al comienzo, yo quería pues, pensaba que por la manera en que era el juego y por la manera novedosa que tenía, porque vi que no había un juego así. Se iba a pegar, iba a hacer mundial, todo eso lo tenía en la mente. Pero tuve muchos problemas. Lo primero, que yo sé que fallé, es el hecho de la vida útil del juego. ¿Qué es la vida útil? Es por así decirlo, cuánto tiempo va a estar el usuario ahí metido en el juego hasta que se aburra o de verdad no tenga más que hacer. En este juego hay dos modos, nada más el modo solo y el modo de grupo. Y aunque tiene cierta progresión, no hay algo que como que te expire o te diga como que voy a seguir jugando, si me entienden. Tampoco tengo ningún desbloqueable, tampoco puse una historia, tampoco puse un objetivo, no tiene logros, ni un puntaje, ni nada. O sea, simplemente es tú juegas y ya, juegas y ya. O sea, hasta los juegos casuales suelen tener desbloqueos de skins o tú compras con monedas algo. En este juego me faltó eso. O sea, me faltó colocarle más cosas para que tenga la vida útil. Por eso la gente lo descarga y puede demorar máximo... Mira, ese carro se va a poner ahí ahora. Y puede demorar máximo dos, tres días con el juego. Se divierte y todo y después lo elimina porque él dice, ay, ¿qué más voy a hacer? Eso les recomiendo a ustedes. Cuando estén creando un juego, piensen qué cosas se pueden hacer para que la gente siga ahí jugando. ¿Qué les puedo recomendar? Una tienda, cosas que se desbloqueen, más modos de juego, modos de juego que se desbloqueen. O sea, no le den, como hice yo, al jugador todo ahí para que pueda hacerlo y ya. Lo único que era como desbloqueable en mi juego era el hecho de que salían más dedos. Fuera de eso no había más nada. Y por eso, pues yo creo que fue parte de que fracasara en ese aspecto. Otra cosa en que fallé es el hecho de que no lo probé mucho antes de jugarlo. Y no me refiero a que eso haya tenido boots. O sea, no hubo boots. Pero sí hubo un problema y es que no me cercioré que dependiendo del tipo de celular, hay más o menos dedos. Eso hizo que mucha gente no pudiera jugarlo porque muchos de mis seguidores tenían celulares que no eran de gama muy alta. Entonces nada más podía jugar con cuatro dedos. Y tampoco hay un modo de juego que nada más sean cuatro dedos. Eso va subiendo. Entonces cuando llegaba al quinto dedo, no le funcionaba. Cuando llegaba al sexto, tampoco le funcionaba. O sea, no todo el mundo podía jugarlo de verdad. Creo que como aquí yo imaginando porcentaje como de un 70% diría yo que de verdad sí podía jugarlo sin problema. Me faltó eso. O sea, tenía que haber tomado un par de celulares de diferentes gamas a hacer la prueba. Y cómo tú vas a creer que tu juego va a ser el mejor del mundo si no puede ser accesible con todos los dispositivos. O sea, ese fue uno de los errores que yo tuve. Les recomiendo entonces a ti que haces juegos, que si vas a hacer un juego que utiliza las características físicas de un celular, el acelerómetro por ejemplo, la vibración, la cámara, eso del touch screen. Utilízalo en un celular de esos viejitos de eso que parece una panela o que son como así. Y de un celular full delgadito. O uno más o menos como este el que yo tengo. Así pues vas a ir poco a poco probando y sabrás que sirve y que no. Otra cosa es el hecho de que no hice actualizaciones. Nada de actualizaciones hice. Yo estaba pensando ahora que se acabe después de cierta semana. Empezó a hacer tal modo de juego. El modo contrarreloj. Obviamente el modo competitivo. Al final yo no hice nada. Nada más coloque el juego y ya. Y eso es un error que no solamente me pasa aquí, sino en casi todos mis juegos. Lo termino y ya como que me relajo y no, o que no pienso en cómo podría ser que el mismo juego que ya publiqué se renueve. Porque en sí los productos tú los sacas y tú los vas como renovando cada vez. Esa es la, o sea, la gracia de. A ver qué me ha pasado otra vez. Esa es la gracia de lo de subir un juego. De subir un producto. Tú lo subes y ya que es algo nuevo también eso, también fallé ahí porque ya que yo sabía que era algo nuevo. Yo sabía que iba a tener mejoras o actualizaciones y no lo hice. Lo dejé ahí en la hora y ni siquiera lo he visto. Voy a ver si, si por algo lo actualizo yo igualaré el video y mostraré cómo hacerlo. Y lo último y creo que fue lo peor, o sea, el mayor error que cometí. Es el hecho de no escuchar a la comunidad o a las personas que probaban el juego. Tú cuando haces un producto o un servicio, algo muy importante es lo que se llama el feedback, que le llaman a eso. El feedback que te dé la otra persona es bueno escucharlo, analizarlo y ver cómo se puede mejorar. A veces pues yo suelo pichar mucho eso a todo el mundo. Y no solamente ahí, sino hasta en el mismo canal mío que saben que me pongo a subir un poco de cosas raras. Y la gente me dice, me gustaría que hagas esto o lo otro. Y yo ando en la mía y me olvido y me pongo a hacer otras cosas. Y después me doy cuenta de los resultados de la estadística. Que las vidas del canal bajan, los suscriptores bajan, la gente no está interactuando. O sea, porque ya que yo estoy haciendo algo para alguien, estoy haciendo algo para mí mismo. Es importante lo que las otras personas piensen. Entonces estos eran los puntos que quería decirte de por qué mi juego Finger Twister fracasó. Igualmente si quieres probarlo y analizarlo por ti mismo, lo tienes aquí en el link de la descripción. ¿Saben qué? Como desarrolladores de videojuegos que somos, poco a poco podemos mejorar. Y este es el objetivo de estos videos. Entonces, ¿qué más te puedo decir? Puedes unirte al Discord. Puedes unirte al Discord donde vamos a estar. Pues puedes hablar conmigo. Ahí hablar, a veces entro y escribo. Muy pocas veces, pero siempre suelo entrar. Y probar mis juegos en Google Play. Espero que les haya gustado. Recuerden que mi nombre es Eclos, un desarrollador de videojuegos indie. Y nos vemos a la próxima.